No pedí, esta es la batalla de Juan contra Juegue ¿Quién sale? Un corte por favor Un corte para Juan Estamos activos, un corte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Quiero que pienses en ello ¿Está bien? Te lo detallo Entonces velo Te lo va a explicar el moreno Una pregunta en tu colectivo que suena ¿Más tú o rima es ello? No sé, señor, me acuerdo Porque esa cosa juro que sí fue linda Lando tiene la culpa Porque no tiene mi video de sangre inca ¿No tiene tu video de sangre inca? Te paso por tu vara porque yo salto a la cinta ¿Entiendes? ¡Cristel, responde la misma! ¿Ya ves cómo no haces un buen hip-hop? Si no te respondo, habla por mí y arrochas ¿Quieres saltar? Ven, chapo a la garrocha ¿Estás distinto? Yo sí soy crítico No me vas a quitar mi récord olímpico Te lo haces a costa, eso es obvio No chapo tu carrocha Porque me cuentan tus testimonios ¿Entiendes? Habla falacia Después de eliminarlo Espero que me den las gracias Que me den las gracias Dentro de la batalla Estás que te tropiezas Estás que tumbas la valla Es que ella no me gana ¿No haces hip-hop? Primo, tu freestyle no es Usain Bolt No es Usain Bolt Eso es sospecho No se salta la valla Tirándote del pecho ¡No! Ya está Como un gato Que esté hechero sin techo ¡Dale! Yo sí te reto Es tan seguro que con Juan yo me meto ¡Dale! Corre, corre Hasta el circuito completo Y todavía te faltan 400 metros ¿Cómo voy a correr? Pues corre Forrest Gump Pero tranquilos niños Algún día crecerán ¡No! ¡No! ¡No te parecen igual! Porque tú eres el pecho Niño Un big bang Te golpeo el abdomen No me hables de esas mierdas Que no se comen ¿Qué crecerán? ¿Qué dice este joven? Si no fuera por ellos Esas mierdas te las pone ¡Diep! 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 Ahí queda, te arrisco ¡No! Ya, jurado Jurado 3, 2, 1 ¡Réplica! 2x2 No hay réplica 2x2 8 salidas No hay réplica Empieza Jave Termina Juan No, 2x2 8 salidas Perdón No hay réplica A Jave, Jave Empieza el equipo ¡Vamos Juan! 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 A ver el humo se te sube Yo sé que vives lejos Tranquilo, yo te voy pidiendo el Uber Tú tranquilo, ándame pidiendo el Uber Me cago de frío Pero eso me convierte en Ice Cube Ice Cube, eh No hay freestyle A donde vas No brilla Vanilla Ice No brilla Vanilla Ice Y donde tú vives No hay freestyle Lo observo, no hay ¿Te crees muy bueno? Primo, ¿qué te diré? Demasiado negro con mi causa Eminem Demasiado negro con mi causa Eminem Y tampoco quita cabeza para compararte a Glenn ¿Cómo compararme a Glenn? Yo no pienso Cuidamos el negro desde el comienzo ¿Vale? Eres negro desde el comienzo Yo negro antiguo, el figuretico eterno Los fuertes instrumentales joden a los negros Pero todos son iguales ¡Vale! 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 Es que lo más amarga que metes un puchán de porquería Y te lo gritan haciendo una conegrafía Yo viniste como mierdas con tus comandadas Porque me trajiste dos parlantes de polladas Yo te he traído parlantes de polladas Y ha comenzado la fiesta y el himno tan no era nada ¿Tú crees muy bueno? Este novita empezó la fiesta Están sacando las pistolitas Empezó la fiesta sacando las pistolitas Es una fiesta de demonios Tomamos agua bendita Este es tu fin Tú cobras por la chela por bajo Yo te vendo el ayudín Te vendes el ayudín Pero por sapol no vas a ganar aquí No hay réplica No hay réplica No hay réplica ¡Cristal! 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 ¡Aplaudos, pejera! ¡Aplaudos, aplaudos! ¡Aguén, aguén, aguén! ¡Aguén, aguén, aguén, aguén! ¡Dos, uno! ¡Wow!